Presenta ANCAP ZARANDÍ DEL GY ...y en este lugar que a partir de hoy comenzará a dar servicios para lo que es la Oficina de Formación Social del municipio de San Miguel. Señor alcalde, señoras y señores, también, también. ¡Fueres aplausos! ...y la Oficina de Formación Social. Y bueno, vamos a trabajar más cómodos, ¿no?, porque allá estábamos compartiendo un lugar que es la sala de sesiones del municipio. Ahora va a ser este exclusivamente para uso de la oficina. ¿Qué trámites realizan en la Oficina de Promoción Social lo que pueden realizar los usuarios? Y mira, acá tenemos lo que es la parte de registro, tenemos todo lo que es la parte de becas, de comedor, tenemos cobranzas de taller de artes plásticas, de casa de la cultura, todo trámite de piscina y algunos otros trámites referentes a lo social también. ¿Qué horarios van a estar atendiendo? De 10 a 16 horas, de lunes a viernes. Paralelamente quedó inaugurado el nuevo local para bienestar social que está en el mismo edificio del ex Club Wonders. La entrada es por la calle Verlo. Muy bien, fuerte el aplauso. Y ha oficialmente inaugurado este lindo local, este lindo salón que a partir de hoy formará parte de lo que es el taller de artes plásticas. Bueno, como lo dije al inicio, es un logro que hace tiempo que lo venimos esperando. Sabemos que el Club Wonders marcó un hito en la historia de Sarandiel G en su momento. Y que, bueno, con el correr de los años fue una institución que cesó en sus actividades. Una esquina a la cual empecé a ver cuando comencé a venir a Sarandiel G allá por el 2003 y que siempre la vi en ruinas. Con un grupo de cultura, por el año 2006-2007, rescatamos lo que quedaba de la biblioteca, que ya estaba en el piso. Juntamos un montón de libros que actualmente los tengo dentro del taller, pero que pertenecían a lo que era la biblioteca del Club Wonders. Para mí es una alegría recibir estas instalaciones porque nos van a permitir un ayornamiento en cuanto a las instalaciones para mejorar lo que es la infraestructura edilicia. Porque donde funciona el taller es una casona que la tenemos desde el año 1985, pero como toda casona también tiene sus nanas. Entonces, era necesario una inversión de este tipo en un bien inmueble como este para poder ser aprovechado. O sea que, muy contento, muy contento. Seguimos en un instante, seguimos hablando de la inauguración de este edificio reciclado para ubicar, como decíamos, Bienestar Social y el Taller de Artes Plásticas. Compartimos en un momento más material. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Agrograsland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. En Camuflash, no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping. Somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local de Sosa Bernadette 474 y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091740621. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Minicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza, Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. Bueno, por su parte, el alcalde de Sarandí, en sí, volvió a insistir en que la compra fue beneficiosa para la ciudad. Que este edificio fue comprado por menor valor del que realmente tiene. Bueno, agradecer a los funcionarios municipales que han trabajado con el apoyo. Al consejo actual y al que estuvo en el periodo 2010-2015 para todo esto. Y bueno, se plamó toda una inquietud de que era nuestro objetivo que el taller tenga que tener su lugar propio. Quedó precioso, que lo disfruten los artesanos, los niños, los jóvenes, los adultos. Como también la oficina de promoción social por el bien de nuestra querida ciudad. Hablando de, y lo decían en el discurso, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llevado el hecho de que se inició la obra hasta el día de hoy? Y más de cuatro años con toda la problemática que ustedes sabían. Pero, ¿cuál es el objetivo? Nosotros lo habíamos puesto. ¿Qué mejor para Sarandí, un lugar, recuperar una esquina que estaba, como ustedes lo veían, año atrás, abandonada? Si no hubiésemos tomado la medida, el municipio no hubiese tenido esto y Sarandí sería esta esquina o un lugar que no era acorde a los ciudadanos. Sin lugar a dudas, tuvo su costo, una inversión, un sacrificio, pero bueno, qué mejor, hoy lo puede disfrutar. Es propiedad del municipio, de la Intendencia y para el bien de todo el colectivo de Sarandí allí. Otra de las obras que estaba y que está relacionada con la esquina del ex Club Wander era el Parque Wander. ¿En qué quedó eso? ¿Se va a comenzar con la parte de algún litigio para poder obtener ese previo? Es verdad lo que tú decís, es un trámite administrativo que lo tiene también que hacer la Intendencia y el Poder Judicial. Lleva su tiempo y bueno, con el tema de eso, igual que con el tema del Hotel España, tú sabes bien que esto demora. Ya tuvimos acá la voluntad de todos los poderes, sea Ejecutivo, local y Poder Judicial, para sacar lo mejor posible para nuestra querida ciudad. Y no tengo la más duda que con el tiempo eso también va a ser de la Intendencia del municipio. ¿En cuánto ronda más o menos lo que se ha invertido en este local? En este local aproximadamente más de unos 250.000 dólares, más o menos recuperarlo todo. Con los pagos se tuvo que pagar, pero ¿cuál es el tema? Lo más importante, que si uno saca el punto y el valor, es significante. Se recuperó un lugar que estaba feo, que no hacía lindo, que era una fachada fea, en el pleno centro de San Andesí. Y bueno, qué mejor que sea para todo esto. También entrevistamos a dos de los concejales así presentes, Enrique Castro y Hugo González. Le prometemos ese material para la próxima jornada. Nosotros nos vamos bien tempranito, desde las 7 de la mañana. Nos encuentran de lunes a viernes, exclusivamente por las redes sociales. Hasta mañana, ha sido un momento. Presentó ANCAP Saranditelzi.